Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bueno, Intendente Aldo Lepreti, hoy fue una jornada de mucha actividad en San Juan del Paraná. Se han recibido importantes tarjetas para el cobro de la tercera. Así es, hoy desde temprana a las horas de la mañana estuvimos trabajando ahí en la municipalidad, entregando un poco las tarjetas para las personas de la tercera edad. Unas 43 personas fueron, o sea que se les entregó la tarjeta, fueron atendidos hoy de 56. El resto tiene algunas que otras objeciones todavía por parte del Ministerio de Hacienda, entonces estamos trabajando también para que en adelante se pueda solucionar todos los problemas y puedan recibir también las tarjetas. Eso no significa que no van a recibir, sino que le van a ir llegando las tarjetas de a poco y le vamos a entregar. Yo creo que muy contento por eso, porque tenemos esta situación tan difícil en el distrito y con todas las familias y que de esa manera pensamos que estamos ayudando también para que ellos puedan tener un poco de recursos para comprar sus medicamentos, pagar su luz, su agua. O sea que es muy valioso todo esto que estamos haciendo con la gente de la tercera edad. ¿Hay más beneficiarios pendientes para ingresar a los beneficiarios? Hay, en total fueron censados unas 56 personas y el resto están nomás con alguna que otra observación. Y bueno, a medida que se vaya subsanando este pequeño inconveniente que tienen, yo creo que van a ir recibiendo también sus tarjetas y le vamos a ir entregando a todas esas personas censadas. Gracias.